El espíritu de la gran regata no es exactamente la competición, es un segundo plano, ¿no? Sí, es así. La competición es un elemento más, pero la SAI Training International lo que pretende es embarcar jóvenes, porque sabemos que les hace bien humanamente, ¿verdad? Y adquieren habilidades que hasta ellos mismos desconocían y son necesarias para el resto de su vida. Entonces, nuestro eslogan es Changing Lives, ¿no? Cambiando vidas. Y yo creo que realmente es así, que después de una experiencia de una navegación en uno de estos barcos, se cambia la vida de los jóvenes. La gran regata no es solo en el mar, también es en tierra. No, tiene un plus muy importante de tierra, ¿verdad? Porque también nos interesa la interacción entre jóvenes de distintas nacionalidades, de distintas culturas, y eso es muy importante porque se hacen puertos, se hacen a bordo. Pero, fíjate que hay barcos que tienen 13 nacionalidades a bordo, 14, y dos y tres es lo más común. Sí, sí. Entonces, el problema es que nos cuesta mucho trabajo reclutar jóvenes en España, porque no existe esa cultura del SAI Training en España. Y de a poquito a poquito, bueno, vamos intentando ahora hacerlo. Ahora nosotros, la SAI Training da becas para los jóvenes que embarcan de 15 a 25 años. La STA de España también da becas para eso. Tenemos un programa de becas del Sultanato Domán. Entonces, nosotros los beneficios, la SAI Training International, los beneficios que obtiene de estas regatas, le invierte todo en becas. Se revierte, exacto. Claro, sí, sí, sí. El espíritu es un poco, pues, eso de buenos valores, de participación. De buenos valores, de participación, de amistad, de intercambio cultural. Ese es el espíritu de SAI Training International. Bueno, no.